¿Lo multaron la gendarmería o la policía? ¿Quién lo multó? La gendarmería. No, no me multó, Daniel. Yo voy a decir la verdad, no, como se llama un carcista. Yo voy a decir la verdad. Fueron a notificarme que la próxima vez que me manifieste, o me encuentren reunido con otras personas, voy a ser detenido. Que es lo que dice ahí. O ha prendido, como dice ahí el acto. Claro, porque ustedes supuestamente estarían propagando este virus. No, no estaría propagando el virus. Estaría incumpliendo las medidas, nada más. No estaría propagando el virus. ¿Lo dan de acuerdo, como dice, esos artículos que citan allí, que usted está justamente promoviendo, digamos, la salida? Incumpliendo las medidas sanitarias. Claro. Pero, mira, Daniel, lo que veo yo, que esto ya se ha convertido en una persecución, digamos, personal. Más allá de que me he manifestado yo con otras personas, el lunes cuando hicimos la primera manifestación había más de 500 personas manifestantes. Y si yo sería un agitador, como dice Ramón Carrizo, no iría nadie conmigo a las marchas. Por lo que manifestamos nosotros es por el que queremos trabajar. Nada más, nadie se quiere manifestar. Toda la gente que se manifestó tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de contagiarse. Yo también, ya lo he dicho, en innumerables oportunidades. Podemos contagiarnos y, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, si nos manifestamos, es porque tenemos otros miedos más grandes, que es el miedo a fundirse, a no tener qué comer, a no tener cómo subsistir. Porque muchos de los comerciantes que han ido, tienen como único sustento su negocio. Entonces, esta persecución que me están haciendo a mí, ¿por qué esto está orquestado? Yo desligo totalmente a la gente de Gendarmería de acá, la gente de la Policía de Puerto Excelente. Esto viene orquestado desde el gobierno, que entre gallo y medianoche van escondidos a hurtadillas, a decirle, mira, deténelo a este, o hace cumplir la ley con este. ¿Por qué lo han hecho cumplir la ley con las fiestas clandestinas que hacen los funcionarios? Eso no hace cumplir la ley. ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Volver a ingresar cigarrillos para venderlos a mil pesos, como vendían el año pasado, aprovechándose de la necesidad de la gente? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿Me van a perseguir a mí? Yo no tengo nada que ocultar. Lo digo aquí públicamente. Voy a hacer pedir los antecedentes míos para que vean que jamás en mi vida estuve preso. O sea, que si ahora por algún motivo yo voy preso, va a ser por la persecución esta. Nunca en mi vida, nunca estuve en la policía preso, en ningún lado. No tengo causas penales, no tengo nada que ocultar. Y encima tengo que bancarme esta persecución. Que salga un don nadie a decir que yo soy un agitador. Un tipo que nunca ha tenido negocio, está diciéndonos a los comerciantes cómo tenemos que manejar nuestros negocios. Encima, lo grave de todo esto, que pasó desapercibido, es que él dice, yo tengo informes. ¿Para dónde? ¿Cómo es? ¿Que estamos en una dictadura? Hay un grupo de tareas que se dedica a recabar informes sobre mi persona, sobre otras personas que a ellos no les gustan, o les dicen lo que no les gusta escuchar. Parece que estamos en una dictadura. Yo les recomiendo, doctor Ramón Carris, vuelva a la facultad porque estamos en democracia. Si no, estoy sufriendo una persecución. ¿Cómo es eso de tener informes? Ya lo dijo en otras oportunidades, también tenemos filmaciones de los locales. O sea, ¿quién es él para tener filmaciones de los locales? ¿Quién es él para tener informes? Mi hijo, de cualquier persona. ¿Cuándo se convirtió en el dueño del pueblo? Ramón Carris, que yo no me enteré. ¿O qué es una mafia esto que nos tiene filmados? Yo no tengo nada que ocultar, decirme lo que quieran. Digan lo que quieran. Al salir a decir que no soy comerciante, ¿qué más van a decir? Dejemos de lado. Yo puedo ser malo, bueno, no soy comerciante, no sé qué soy. Bailarina del Teatro Colón. Si todo el mundo me conoce acá, me quieren descalificar con argumentos fueriles, mentirosos. Como diciendo, vos no sos de acá. Sí, de forma tiene acá, a 35 kilómetros. Tengo el domicil ahí, pero soy de acá de Chilecito también. He vivido 25 años en Chilecito. Nací en La Rioja. ¿Qué más quieren saber de mí? ¿Por qué tengo que dar yo, rendir cuentas? Yo no soy funcionario. Ellos son los funcionarios. Pero si yo ahora voy a empezar a pedir info, a ver, ¿qué pasó con la plata de Amilar? ¿Por qué les molesta tanto? Que yo pregunte, ¿qué pasó con la plata que vino destinada para reconstruir, reformular, acondicionar la ex clínica Amilar para llevar a los enfermos de COVID? A los enfermos de COVID. Lo dijo el internet ayer. El doctor Vasari no quería porque no hay médicos. El año pasado no quería. O sea que ahora tampoco hay médicos. ¿Qué han hecho en todo el año y medio antes de pandemia? ¿Por qué no han traído más médicos? Alguien me contestó y dice, no quieren venir los médicos. Y claro, ¿quién va a querer venir ahora? ¿Por qué no han buscado antes cuando los casos estaban en cero, un caso por día, un caso cada tres días? No han contratado más médicos para prever la contingencia. Ahora, yo soy el culpable de que la plata de Amilar se haya fumado. Yo tengo la culpa de que la crisis sanitaria que hay. Yo tengo la culpa de que los profesionales del hospital están mal pago. Yo tengo la culpa de que haya precarizados en el hospital. Yo tengo la culpa de que los médicos, enfermeros, bucamas, camilleros, choppers, en ambulancia cobren dos mangos y los tengan laburando, haciendo guardia 20 días al mes. Es culpa del faraón también. Entonces, no corramos el eje de la discusión. No corramos el eje de que yo no soy funcionario, entiéndanlo. Ellos tienen que buscar un enemigo. El enemigo es la gente, que la gente no se cuida, no puede hacer una inversión como corresponde en salud. Hacer una inversión, un año y medio han tenido. Ya sabían que en Europa estaba la segunda, la tercera, va la quinta ola, no sé qué ola va, y acá estamos esperando todavía que hagan la inversión que corresponde en salud. ¿Por qué no dice el señor Ramón Carrillo en vez de preocuparse por mí y de buscar informes por mí? Porque no busqué informes, ¿cuántos chicos están conectados en las clases virtuales? Si los chicos tienen celular, si tienen acceso a internet, porque los profesores, los docentes hacen el trabajo, Daniel. Pero si vos tenés un curso de 10, 15 chicos, 20 chicos, y se conectan 5, 7 u 8, y es un fracaso el sistema virtual. ¿Por qué no han vacunado a los docentes con las dos dos? Es culpa mía eso también. Es culpa mía eso también. Entonces, ¿quieren echarme la culpa a mí? ¿Quieren echarle la culpa a la gente? ¿Quieren echarle la culpa? Siempre tirando la culpa. Como dijo el internet ayer cuando la chica que le preguntó ayer en la municipalidad qué solución le da a los trabajadores informales. Y eso no es problema mío. Siempre no es. Sale sola la soberbia, sale sola la inoperancia, sale sola la ineficiencia. Después se dio cuenta que metió la pata y dijo, no, acá estamos ayudando a todos los trabajadores informales. ¿Somos con el que hablaste? Dice, es que Molina no me atiende el teléfono, el otro no me atiende el teléfono, la chica le dijo que hace un año y en el que se está tratando de comunicar con Sebastián Gutiérrez. Yo tengo la culpa de eso, de la mala gestión que hacen, del desastre que han hecho, de que no se preocupan, no se ocupan de hacer las cosas que tienen que hacer. Yo tengo la culpa, el agitador. Si la gente ha ido a espontánea. Mira, yo te cuento algo, en la marcha de ayer nos iba a hacer marcha porque nosotros sabíamos que el intendente no estaba en la municipalidad. Y habíamos presentado, intentado presentar una nota por mesa de entrada como corresponde pidiendo una entrevista con el intendente para ver cómo destrabábamos este conflicto. Al ser resulta que no había nadie en la municipalidad, bueno, yo ofrecí también por otros medios sabiales, bajarme de la reunión que vayan otras personas a representar. Porque en la asociación hay personas tan capacitadas o los comerciantes tan capacitados o más capacitadas que yo para hablar. No nos recibieron en la municipalidad, no nos recibieron la nota, nada. Entonces, en la asamblea se decidió marchar. Y bueno, se marchó, vamos al municipio aunque no haya nadie. Y bueno, estábamos ahí esperando con un gran importante operativo policial que es un gasto de recursos inútil, innecesario, porque nadie va a romper nada, acá nos conocemos todos, no hay infiltrados, no hay agitadores en el Ramos Carril, hay gente que quiere trabajar, no hay agitadores. Vuelvo a la facultad, estamos en un Estado de Derecho. Esto no es el mayor agubricio de leidoria acá donde todos van a hacer lo que él dice. Esto es un Estado de Derecho. Es una ciudad y ustedes son representantes del pueblo que yo respeto y a los que se les debe exigir que cumplan para los que han sido elegidos. No que anden percibiendo gente, ni que se anden enojando cuando la gente les dice las cosas. Ayer, si vos pudiste ver las notas, los videos, todos, en ningún momento se le falta el respeto al intendente. Fue una discusión acalorada, por supuesto, porque los ánimos están caldeados, pero a nadie se levantó el tono en algún momento, le interesa el cambio en el león. Bueno, son cosas que pasan, nadie se va a sentir ofendido por eso. En ningún momento, ni de él, ni de nosotros, se falta el respeto. Las chicas que hablaron, hablaron desde la desesperación, desde la necesidad de trabajar. No sé, es una vergüenza que estemos pidiendo por trabajar, que estemos rogando por trabajar, que nos estemos escondiendo como delincuentes cuando los verdaderos delincuentes andan en la calle, que no hagan los controles. ¿Por qué no utilizan los recursos que están usando para perseguirme a mí, en vez de ir a acusarme, como Kiko acusaba al cabo con doña Florinda, en vez de ir a acusarme que sea en la armería, ¿por qué no usan esos recursos para bajar de los índices delictivos de Chilecito? ¿Por qué no usan esos recursos para descubrir el robo cuantioso los armientos que le han robado a esa pobre chica no sé cuánta plata ahí, la moto, la moto creo que la encontró, pero bueno, no importa eso, ¿por qué no usan esos recursos para eso? O para descubrir tantos ilícitos que hay acá en la ciudad. en vez de andarme persiguiendo que no tengo nada que ocultar, no tengo absolutamente nada que ocultar, más allá de la descalificación personal o quienes quieran descalificar personalmente a mí, ¿qué me importa que no viene el caso? Digan, ¿por qué no invierten en salud? Hemos hecho la inversión, ¿qué inversión han hecho en salud? Si cae 20 casos y ya está corrupzado el hospital. El mismo verso que venimos escuchando el año pasado, el verso de las famosas ayudas, ahí la gente le ha dicho, yo no le dije, las chicas estaban ahí, ¿no nos va a hacer el verso lo mismo que el año pasado, señor Intendente? Y bueno, ahí está, ahí está quien dice la verdad y quien miente. ¿Para qué gastan tanta plata en medios adictos? Para nada, porque la mentira, como yo digo siempre, la mentira se cae por su propio piezo. Entonces, dejemos de buscar enemigos. Yo no tengo enemigos, no soy enemigo, ni de Samu Carrizo, ni de Sebastián Gutiérrez, ni de Rodrigo Briso Lidori. Queremos que esto vaya para adelante. Si yo me enfermo, voy a ir al hospital este. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? No, a este hospital voy a ir. Queremos tener un hospital como la gente. Queremos que los chicos tengan acceso a internet y puedan tener clases. Nadie, o sea, lo urgente va tapando lo importante y lo muy importante también es que hace un año y medio y que no hay clase, prácticamente. Los maestros, vuelvo a repetir, hacen el esfuerzo, pero no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder dos años de clase ya. Vamos a perder esos chicos que pierden la habitualidad de estudiar, el contacto con los compañeros, porque no se ha hecho una buena vacunación. No, porque primero había que hacer la vacunación vista, ¿cierto? Y ya la dije mil veces yo. Entonces, eso es culpa mía también. Entonces, no busquemos enemigos donde no hay ni entremos a la descalificación personal, porque está bien, yo soy todo lo que dice Samo Cárquez, pero, ¿dónde está la inversión en sano? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué no están todos los dos en el que vacunaron? ¿Por qué no está todo el personal del hospital vacunado con las dos dosis? Cuando digo vacunado, digo con las dos dosis, llegar a la inmunidad más alta que se pueda, por supuesto. ¿Por qué los docentes andan haciendo marchas para lograr los sueldos dignos? ¿Por qué los 800 empleados por tiembro están en veremos? ¿Por qué nos han tenido un converso, el plan de contingencia, que vamos a ir a hablar con el gobernador, que vamos a ir a hablar con el ministro? ¿Por qué abrió el casino el 21 de mayo y venía abriendo normalmente hasta los 11 cuando los comercios podíamos abrir hasta las 10 de la noche? ¿Por qué se suspendió la ambiencia de Santa Rita Presencial el día del 21 de mayo pero el casino estuvo abierto hasta las 11 de la noche? ¿Eh? ¿Sabes qué dice la gente? Desde cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. ¿Sabes que es grande la limona del casino? Entonces, no me digan a mí, no me vengan a echar la culpa a mí de las cosas que hacen mal ellos. Yo no tengo la culpa de esas cosas. Yo habilito el casino. Yo suspendo la misa Santa Rita. Yo no hago la inversión en salud, la educación, en seguridad. Entonces, basta ya de echarme la culpa a mí, de buscar archivos de este tocho. Yo no he escuchado a nadie. Estoy creando una asociación de comerciantes independientes con un montón de comerciantes. Nada más, es todo. No quiero apoderarme de la cámara ni de nada, como dice. Ahí está el amigo Dante Brando Niles en la cámara. Siga él nomás en la cámara diciéndole todo que sigue a Rodríguez. No nos están haciendo eso. Si no les gusta, bueno, problema de ellos. Estamos en un estado de derecho, vuelvo a repetir, estamos en una democracia, esto no es un feudo, esto no es un feudo, es una democracia, es una ciudad libre, es un departamento libre, yo puedo operar libremente. Ahí reciben los videos, vuelvo a repetir, en ningún momento insulté, en ningún momento insulté, nadie insultó, hubo discusiones súbidas de todo, y eso fue todo. Cada uno expresó su punto de vista y listo. Eso es todo, Daniel. Antes que se vaya, quisiera que me responda a las acusaciones que hizo el secretario contra su persona, ¿no? Que de acuerdo a los informes que él tiene, usted no tiene locales comerciales a su nombre. Claro. Yo, por privado, Daniel, te voy a pasar la documentación que tengo. No tengo por qué darle explicaciones a Ramos Carriz. Es mi mamá, Ramos Carriz, es mi papá, ahora. Las explicaciones se las tengo que dar a quien corresponde. Pero, ¿quién me viene a acusar? Me pone a un nivel a mí, como si yo se diga, porque yo no tengo un negocio a nombre mío, voy a ser contagiador número uno, están a nombre mío los negocios. Ahí te voy a pasar toda la información que tengo, la documentación. Pero te la paso por privado, no la tengo por qué decir al aire. Si no, ¿qué informes tiene yo? ¿Y yo qué informes tengo de San Moncarristo? Y si yo salgo a decir libre a la mente mañana que no es abogado, entonces todo el mundo me va a creer. No, hay que tener pruebas, hay que saber hablar. Aparte, yo no estoy haciendo ningún ataque, nunca ataqué personalmente. Nunca dije que eran altos, lindos, rubios, fieros, chuecos, no dije nada. Siempre actuando y hablando en base a la gestión pública. Pero como no les gusta que les pregunten de la gestión, porque no existe la gestión, entre paréntesis, no les gusta que les pregunten de la gestión, no les gusta que les pregunten por qué habilitas un casino y vas a clausurar una despensa, entonces ahí se molesta. Ahí se molesta. No tengo que darle ninguna información a Ramón Carriz. Él no es mi papá, no es mi mamá, ni es la FIT, ni es nadie. Así que no tengo por qué darle ninguna información a Ramón Carriz. Yo soy comerciante, todo el mundo me conoce. Hace ocho años ha sido publicidad cómodo, Daniel, el negocio. No soy comerciante, o sea, soy... Pero bueno, déjalo ahí, soy un agitador, sí tienes razón. Yo soy todo lo que dice Ramón Carriz. Pero ¿dónde está la inversión en salud? ¿Dónde está la inversión en educación? ¿Dónde está el bachio de calles acá en Chilecito? ¿Han vacunado a los chicos que levantan la basura? No. ¿Con las dos dos? No. Bueno, entonces ya está.